¿Por qué alguien que vive en Ecuador, o sea yo, se preocupa por Israel? Ambos países están separados por dos continentes y un océano. Lo que sucede en Tel Aviv tiene poco o nada que ver con lo que sucede en Cuenca. Excepto por algo. Siempre busco saber la verdad de las cosas. Y detesto las mentiras. Y hay más mentiras sobre Israel que de cualquier otro lugar en el mundo. Me he dado cuenta de que si crees las mentiras sobre Israel, vas a creer cualquier otra mentira. Y si sabes la verdad acerca de Israel, vas a entender la verdad de la mayoría de las cosas. En otras palabras, Israel es una especie de detector de mentiras. Falla esta prueba y crees en un mundo fantasioso lleno de falsedades. Sé que es una afirmación muy atrevida, pero la sostengo y ni siquiera soy judío. De hecho, solo hay cerca de mil judíos viviendo en todo Ecuador. Ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que Israel atrapó mi atención? Fácil. Israel es difícil de ignorar, no importa dónde vivas. ¿Conoces a alguien que no tenga una opinión acerca del país judío? Fue así entonces que durante la escuela secundaria, Israel atrajo mi atención. Y comencé a investigar. Al principio pensé, este es un lío bastante complejo. ¿Fue Israel víctima o agresor en el Medio Oriente? ¿Fueron opresores con las minorías o fueron bastión de derechos civiles? ¿Fue colonizador de tierras palestinas o tuvo un reclamo legítimo de esas tierras? ¿Por qué las Naciones Unidas aprobaron resolución tras resolución condenando a Israel, pero no dijeron nada acerca de Siria o Corea del Norte? ¿Por qué esos países vecinos prometieron destruirlo por completo? Toda esta atención fijada en un país al que tienes que entrecerrar los ojos para poder ubicarlo en un mapa. Un país que es una décima del tamaño que el mío y con la mitad de la población. Todo fue muy confuso. Así que seguí buscando respuestas. Y mientras más investigaba, las cosas parecían más claras. Israel goza de libertad de expresión y prensa libre. El poder judicial es independiente y tienen elecciones limpias, mientras que sus vecinos no. Las mujeres tienen igualdad de derechos y son activas en todos los campos profesionales, incluyendo el militar. Eso no pasa en sus países vecinos. Ni tampoco esto. Tel Aviv organiza uno de los desfiles por el orgullo gay más grandes en el mundo. Y el único en Medio Oriente. Un quinto de la población de Israel son árabes musulmanes. De hecho, tienen su propio partido político. Los templos de todas las religiones están completamente protegidos dentro del territorio israelí. Lo cual no sucede con los países vecinos. Investigarme llevó a encontrar incluso más revelaciones. Israel ha ofrecido repetidamente a los palestinos tener su propio estado y cada vez estos intentos fueron rechazados. ¿Por qué? Por una simple razón. Los palestinos nunca han aceptado que Israel tenga el derecho de existir como un país judío. ¿Y el muro que Israel construyó para separarse de los palestinos? ¿Ese muro que casi todo el mundo condena? La única razón de que los israelíes lo construyeron fue para detener las continuas bombas humanas que ingresaban al país. Y funcionó. Las bombas suicidas pararon. Todo esto no es difícil de encontrar. Así como tampoco es difícil encontrar información, pese a la falta de cobertura por los medios occidentales, sobre la cantidad de sirios que huyeron hacia Israel durante la guerra civil para curar a sus heridos y salvar sus vidas en los hospitales de Israel. Entonces me pregunté, ¿por qué no todos se dan cuenta? Y luego entendí de que Israel es como el norte de la verdad, una forma de ajustar nuestra brújula moral. Si no podemos ubicarlo, te garantizo que te perderás en un mar de mentiras. ¿Cuántos misiles más tiene jamás que lanzar? ¿Cuántas veces más Irán tiene que amenazar con desaparecer Israel de la faz de la Tierra para poder entenderlo? Sí, la vida es complicada. A mi corta edad he aprendido de que hay ciertas áreas grises o nubladas, pero ciertas cosas son blancas o negras. Simplemente es así. Encuentro difícil de creer por qué alguien que valora la libertad y la democracia no le desearía el bien a Israel y por qué no estaría dispuesto a ponerse de su lado cuando es amenazado. Supongo que no todos están interesados en conocer la verdad. Bueno, yo sí, y por eso Israel significa tanto para mí, incluso desde Ecuador. Yo soy Sebastián Ceballos para Prager University. Gracias por ver este video. Para mantener los videos de PragerU gratis, por favor, considera hacer una donación deducible de impuestos.